El mantra de la riqueza infinita DUN SOHA Un día auspicioso para trabajar con las energías amorosas del universo es el día viernes que está regido por el planeta Venus y por las diosas del amor ¿Qué vas a hacer ese día hermoso? Colocar una manzana cerca del símbolo DUN SOHA y dejarla 3 horas A las 3 horas tú vas a coger la manzana y te la vas a comer repitiendo el mantra Soy una mujer amada y deseada Si quieres la puedes pasar por el símbolo DUN SOHA Recuerden que el símbolo DUN SOHA es el único símbolo con el cual tú puedes hacer rituales de magia blanca Rituales del amor, rituales de empoderamiento, de crecimiento, de prosperidad Y este día viernes quiero que tú se dediques al amor y te comas una manzana que tú hayas puesto por 3 horas en el símbolo de la riqueza infinita DUN SOHA Cantando el mantra ON RIN CLIN CHIRIN DUN SOHA Algo que te va a dar suerte también es si puedes colocar más manzanas Regalarle una manzana a tu hija o a una amiga tuya Recuerda que la ley del 3 veces 3 dice que todo bien que tú haces regresa 3 veces multiplicado a tu vida Y cuando una mujer logra ser feliz porque tú lo has hecho o tú has colaborado El universo eso te lo va a dar para atrás 3 veces 3 ON RIN CLIN CHIRIN DUN SOHA El símbolo DUN SOHA lo pueden ordenar en JackieHarmony.com O llamándome al 917-653-7186 Y yo gustosa, feliz de enviarte el símbolo talismán DUN SOHA Para que tú te ayude, ayude a los tuyos y ayude al mundo Porque tú naciste para ser próspera, rica y feliz Jey, jey, ON RIN CLIN CHIRIN DUN SOHA Jey